Bueno, este video es para alguna de las mujeres que atendí en estos días, que todas incurren en un mismo error. Me dicen, Rodrigo, yo quiero que mi esposo vuelva a mi lado, que deje al amante, y quiero que él vuelva a mi lado, seamos felices y que él sea el de antes. Bueno, el error está en creer que él, volviendo al hogar y siendo el de antes, todo va a ser perfecto. Ese es el error, chicas, mujeres, porque justamente el hombre de antes, el que tú considerabas perfecto, tu marido ideal, es el que entró en crisis, dejó de sentirse feliz a tu lado, dejó de verte atractiva, se gastó el amor en este hombre, y de pronto buscó un amante o se fue de tu lado, está confundido, no sabe qué hacer. Entonces, volver otra vez a tu hogar y que él sea el de antes, lo que va a producir es una nueva crisis. Él tiene que volver, y en todo caso tiene que haber cambios, ya no puede ser más el de antes. Él tiene que ser uno nuevo, mejor que el de antes, y tú también tienes que ser mejor, porque cuando un hombre se va del lado de una mujer, no es que haya un culpable. Los dos son responsables de esa situación, y los dos tienen el poder de cambiar las cosas, y verse favorecidos, y que se propicie otra vez una nueva reconexión, que vuelvan a estar juntos. Depende de ellos dos. Pero tú no pidas que él sea el de antes, porque no sabes lo que estás pidiendo, amiga. Él tiene que ser mejor, tiene que ser todo distinto, porque si todo vuelve al punto que estaba antes, supongamos a un tiempo donde todo parecía perfecto, bueno, vas a recomenzar la relación desde ese punto, y otra vez vas a tener una crisis al tiempo. Yo no sé si esto, algunas personas van a poder entenderlo, quizá algunas sí, otras no. La idea de que la persona vuelva a ser la de antes sale de una mala visión de las cosas, de una poco clara visión de la realidad. Debe haber cambios, una vez que una pareja atraviesa una crisis, debe haber cambios favorables, y todo lo que ocurra debe ser aprovechado en favor de la relación. Pero luego de una crisis no se puede volver al punto inicial, a como era todo antes, porque por algo está presente la crisis. La crisis te señala que todo no puede seguir siendo así, porque vas a perder a tu compañero, se va a desbaratar la pareja, el matrimonio. Entonces hay que trabajar por cambios, y los cambios deben empezar por las personas que piden mi ayuda, o que piden la ayuda de los brujos, de los videntes, de los sanadores, de los maestros de Reiki. Debe empezar por ellas el cambio. No pidas que tu esposo sea perfecto, maravilloso, dulce, cariñosa, y tú sigues siendo la misma de antes. Porque a la misma mujer de antes, recuerda, él la abandonó. Entonces deben pensar muy bien, chicas, mujeres, cómo hacer los cambios para que sea efectivo y recuperen el hombre, y tengan un buen matrimonio. Quien necesite mi ayuda o alguna aclaración sobre este video, puede entrar a mi canal, suscribirse, pueden agregarme por WhatsApp, que ahí tienen mi número, también llamarme por teléfono, que ahí tienen un número para llamada directa.